Ahora que se han enterado de las más atroces verdades A todas estas vidas marcadas por la desgracia Y enfermas de odio Les llegará la hora de pedir clemencia Y aunque querrán salvarse por amor Podría ser demasiado tarde La casa de alado, hacia su gran final De lunes a viernes a las 10, 9 centro Por Telemundo ¡Gracias!